Con la finalidad de enaltecer la cultura gastronómica de al menos 16 estados de la república y los pueblos mágicos del estado de México, por segunda ocasión en el centro de convenciones de Toluca se lleva a cabo el festival de comida callejera denominado México en las manos, en el cual se degustarán platillos de todo tipo durante el fin de semana y estará abierto al público desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Con imágenes e información de Michelle García, El Gráfico.